Música Música Hoy seré como te hice, la tarde cerrada y la que te apriqué Yo quiero más seguiré recordarte, pero no puedo ahora olvidarte Hoy seré jugada aunque yo me pueda, yo quiero que te lo hagan y por otra vez Hoy seré jugada aunque yo me pueda, yo quiero que te lo hagan y por otra vez ¡Y se me explica! ¡Te quiero! Hoy seré como te hice, la tarde cerrada y la que te apriqué La mamá tenía recordarte, pero no puedo ahora olvidarte Hoy seré jugada aunque yo me pueda, yo quiero que te lo hagan y por otra vez Hoy seré jugada aunque yo me pueda, yo quiero que te lo hagan y por otra vez Hoy seré como te hice, la tarde cerrada y la que te apriqué Tu mamá tenía recordarte, pero no puedo ahora olvidarte Hoy seré jugada aunque yo me pueda, yo quiero que te lo hagan y por otra vez Hoy seré jugada aunque yo me pueda, yo quiero que te lo hagan y por otra vez ¡Eh! 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 Y seguimos seguimos bailando por esta gente bonita esta noche ¿Dónde están las mujeres solteras? Y arriba guerrero compa El sur Y cuando vengo a la familia Todo está ensanado De caloritos, de camparina Seguimos, seguimos Y este tema viene En el disco de polémica musical Y se llama La Sancina de los Negros ¡Estar! ¡Estar! ¡Estar, vuelques a esperar! Todo el mundo No te olvides si no estás ¿Cómo te trajo? ¿Por qué debo hacer? Un plan yo tanto miedo que lo que sé Ay amor, vive ¿Cuándo tienes que volver a mí? A veces quiero que escucho nunca vendrás Pero me quiero y no tengo que esperar Este destino es el fin hasta el final No te olvides si no te encontrarás Ay amor, vive Pronto tienes que volver a mí El dolor, el golpe lo soporto Porque sufro pensando en dolor Quiero verte, te despedir y besarte Y entregarme todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 corazón Oh, 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 corazón Oh, 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 ilusión Y si tú sumieras Cuánto te extraño ¡Chiquiquita! Oh, oh, oh O por qué extrañas, o por qué serás, me falta todo y me olvidas y no sabes O por qué extrañas, o por qué voy a hacer, tú estás en el santo que quiero que se vaya Amor, mi hijo, cuántos días yo me voy a hacer Amor, mi hijo, cuántos días yo me voy a hacer Porque es tu propuesta, mi amor, quiero ver, detenerse y besarle Y entregarse todo mi corazón Oh, 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 mi corazón